Los mototaxistas y taxistas van a tener que esperar un poquito más porque la última información que tenemos respecto a este oleaje ha llegado hace apenas unas horas. Este es el último aviso especial de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra respecto a la situación del oleaje. Ha señalado que en el litoral norte se observa persistencia de esta situación hasta el sureste, decreciendo a moderado a partir recién de la madrugada del jueves y va a disminuir a ligero en la tarde del viernes 16 de julio. Es decir, todavía tenemos hoy y mañana para soportar esta situación. En la madrugada del jueves, es decir, en la madrugada de hoy va a ir disminuyendo a ligero y en la tarde del viernes 16, o perdón, va a decrecer a moderado en la madrugada de hoy y a ligero en la tarde del viernes 16 de julio. Así que hay que estar pendientes de que esta situación se mejore. Es un tema de la naturaleza, ya lo ha explicado Sinermín. Aquí lo tenemos también en la Dirección de Hidrografía y Navegación. El fuerte oleaje está impidiendo que los buques que traen el gas licuado de petróleo importado puedan llegar a puerto y puedan desembarcar para que las cisternas puedan abastecer los diferentes grifos de la ciudad. Eso está provocando escasez y como hay escasez y es un bien muy demandado, pues bueno, ahí los empresarios aprovechan para subir los precios. El gas antes estaba un sol 60, un sol 70 el litro, ha llegado en algunos casos hasta 3 soles y se está restringiendo también el abastecimiento. En algunos casos solo se está colocando máximo 15 o máximo 20 soles por vehículo. Vamos a estar a la expectativa. Ayer también la primera ministra, preocupada por esta situación, ha dicho que están viendo la posibilidad de crear una suerte de banco de GLP para incrementar la capacidad de almacenaje de este combustible para enfrentar situaciones de la naturaleza como las que se ha presentado en estos días.